Así fue olvidarte de mí Me dejas así, sin importarte nada Sabiendo que yo te amo En mi vida, yo no sé lo que pasará En mi vida triste, nadie me quiso jamás Solo tú, mi amor, solo tú Nunca nadie me dio amor, solo tú Pero ya te vas, tú no me quieres Mirame, no sufro por ti No podría vivir alejado Dígame, no te vayas mi amor No me abandones yo Pero ya te vas No te vayas, tú no me quieres Ir a ver Como solo por ti No podría vivir alejado Dígame, no te vayas mi amor No me abandones yo Mi amor No me abandones yo Y no te vayas mi amor No me abandones yo Ni te vayas mi amor Gracias por ver el video.